Sí, la verdad que empezamos bien el año, corriendo en tres categorías. Hasta ahora estamos corriendo en dos y el otro fin de semana vamos a empezar en los TZ, en Rafael. Bien, bueno, contanos en qué estás participando. En la categoría de los troncos, en el turismo litoral y el otro fin de semana en los TZ. Bien, bueno, con lo que respecta a la categoría de los troncos, ya hubo un par de fechas, más allá de que algunas se tuvieron que suspender por lluvia. Sí, corrimos dos fechas y la tercera se iba a hacer en mi esperanza, se suspendió, y se pasó el otro fin de semana y se hizo, y se corrieron a trasero y las finales estuvieron a suspender. ¿En qué categoría estás corriendo? ¿En qué auto estás teniendo en los troncos? En los troncos un Citroën X y cuatro cilindros. Bien, y bueno, ¿cómo te estás yendo en estas primeras tres carreras? En los troncos muy bien hasta ahora, estamos primero en el campeonato, pudimos llegar a la segunda en la primera carrera, primero a la segunda, y la tercera tuvimos un problema en la serie, pero por lo menos se corrieron al final y pudimos sumarlo a la serie. Bien, en lo que respecta a la otra categoría, también como te estás yendo este año, es la primera vez que comienzan a disputarse en esa categoría, ¿no? Sí, lo que teníamos en el litoral fue en la primera carrera y pudimos ganar. ¿También ganaste? Sí. Buenísimo. ¿Qué auto tenés ahí en esa categoría? Un 128. Un 128. Y bueno, ahora los TZ, que esas son un poco con más antigüedad, ¿no? Y también es una de las primeras categorías en las que vos comenzaste con los autos. Sí, ahora tenemos que verlo ahora, ya estamos armando el motor y ya la semana que viene vamos a preparar todo el auto para el fin de semana. Ahí, ¿qué auto tenés? El 128, que es el mío. También. Y de las tres, ¿cuál? Bueno, los TZ todavía no corriste, pero has corrido en tu oportunidad. ¿Cuántas las tres por ahí estás prefiriendo? Sí, me gustan las tres. ¿Las tres? Sí, con que sea correr. Todo suma, ¿no? Sí. Bueno, así que ahora por lo pronto, ¿cuándo es la competencia de las TZ? De las TZ, el 30 y 31, sería el otro fin de semana. Bien. ¿Y en los troncos son más circuitos de tierra? Son todos circuitos de tierra. Bien. ¿Y en cuáles ya han corrido? En San Jerónimo, Fran y Esperanza. Bien. ¿Y la próxima no sabés cómo será? El 7 en Emilia. Bien. ¿No te coinciden ninguno los fines de semana o por ahí? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. ¿Y si te coincide alguna vez, cuál vas a preferir? Vamos a tener que elegir, no sé. ¿Hablar con el equipo? Sí. Bueno, Ale. Primero, entonces, en las diferentes competencias, está yendo muy bien. Bueno, te estuviste preparando también este último tiempo para tres categorías competitivas, prácticamente paralelas. Sí, empezamos preparándonos todo el año, organizando bien y pidiendo publicidad y gracias a la gente de San Carlos.